Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, ¿en dónde creen que se armó mi tote? En el grupo de las mamás primerizas. Es que llega una mami y pregunta, hola mamitas, ¿me podrían dar tips para hacer crecer el cabello de mi bebé de un año? Y entonces sale la primera mami y dice, mi bebé de unas horas de nacida. Y llega otro y le dice, ¿y? ¿Qué tiene que ver con la navidad? Al chile nadie le preguntó. ¿Y dónde está el tip? Neta caes mal. Ella está pidiendo tips para el cabello, no que subas fotos de tu bebé. O sea, la neta sí, qué mal pedo. O sea, no te está preguntando, no les está diciendo, suban fotos de sus bebés recién nacidos para ver cómo tenían su pelo. No, o sea, ¿cómo para qué subes la foto de tu bebé? Presumiendola, güey. ¿Y qué madre les molesta? No mames. O sea, ni a la que le publicó le afectó tanto como a todos los que respondieron tan ofendidos. Se pasan de lanza. ¿Y qué tiene que ver? Y por aquí le dicen que fea la bebé. O sea, no, tampoco. O sea, tampoco. Aquí el pedo es con la mamá. Una si desle habrá agarrado. Eso es puro cuento, señora. ¿Cuál es tu pinche risa ardida? Pinche perfil falso. Zorro. Eso es mentira. Yo tuve acidez sobre todo en el último trimestre. En las últimas dos semanas, hasta tomar un vaso de agua me alteraba el ácido y mi hijo nació bien pelón. O sea, la otra que dijo de la acidez, que cuando les da acidez es porque tienen mucho cabello. Tú qué vieja ardida. Vaya a cuidar su cría, endeja. En vez de estar de metida aquí, métete al jean, amiga. Te hace falta. Güey. Y tuve a terapia, no mames. Qué necesidad de estar contestando mal y estar viendo fotos de la gente para insultar. Los demás no tienen la culpa de tu infelicidad. Tú muy flacas de estar, endeja. Por eso ni fotos subes. Se va a quedar pelón en unos meses. Y son mentiras. Tú te quedarás pelona. Mi bebé también estaba bien greñudo cuando nació y a los meses se fue quedando pelón. Bien envidiosas todas. Qué bonita tu bebé. Así nació la mía con bastante cabello y ya tiene un año y no se quedó pelona. y pues no se le puede echar nada. Solito les va creciendo el cabello. ¿Qué saltas? Yo amo a mi bebé peladito. Más hermosos son. Mi bebé nació igual y al día de hoy tiene un cabello hermoso, pero no por eso voy a estar haciendo que todo se trate de mí y mucho menos cuando una mamá se siente mal. Ambas son igual de ritis. En ningún momento estoy diciendo ni haciendo sentir mal a la mamá que publicó. Al contrario. ¿Al contrario qué? Y yo no dije que usted la hizo sentir mal. Mal, repita en la primaria a ver si aprende a leer. No hombre, ya ni por envidia. Che gente venenosa que no es feliz y quiere joder a los demás. Está muy bonita tu bebé. No sé cuál es la burla o por qué la juzgan si uno cuando es mamá primeriza nos encanta presumirlo. Pero para todo hay momentos, lugares. Este no era el momento. O sea, si hubieran dicho suban a sus bebés para ver cómo tienen su pelo. Pues te lo creo. Digo su cabello. Pues sí, pero también que no chingue como en un grupo público. ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Uf, sí, la gente así es un asco. Yo me acuerdo cuando mi hija nació. Así bien chiquita, hermosa. Felicidades, preciosa. Ah, ¿y el tip? Qué preciosa. Muchas felicidades. Ah, bueno. O sea, todos estos comentarios son dentro del comentario que hizo la morra. O sea, donde subió la foto de su bebé. A nadie le importa tu bebé. Qué bonita tu bebé. El mío también nació con mucho pelito. Felicidades por tu beba. Disfrútala mucho porque ya cuando acuerdas cumplen un mes. Te quemaron mi hijita. Y pues ya. Después de eso ya salieron unas mamás a darle tips a la de la publicación. Nada. Es muy bebé para ponerle químicos. Nada. Le crecerá su tiempo. Algunos bebés tienen más que otros, pero es completamente normal. ¿Para qué se trauman con el cabello de los bebés? Pues ni que se fueran a quedar pelones. Ah, es que creo que sí. Porque él tiene entraditas. Por eso subió la foto así. Porque le dijeron. Ay, se me olvidó subir ese comentario. Le dijeron que lo tenía que rapar. Porque si no, le van a quedar esas entradas. Y cuando esté grande se va a quedar pelón. No tiene nada que ver. Nada que ver. Eso es genética. Si su papá es de entradas pronunciadas. Y se va a quedar pelón. Se va a quedar pelón. Así lo rapes y le pongas lo que le pongas. Dejen a sus criaturas en paz. Es que muchos dicen que hay que raparlos cuando están recién nacidos. Aquí tienen esa costumbre. Porque la abuela de Jorge quería que yo rapara a la niña. Que para que le creciera el cabello más bonito. Hombre, yo jamás rapeé a mis hijas. Y cuando estaban chiquitas también. Como durmían así mucho de... Como a los perritos se les cae el pelo. Cuando duermen así se les hacía unos huecos. Pero pues les voy a volver a salir. No modo que se van a quedar así. Pero bueno. Ahí les dejo el mitote que se armó en el grupo. Para que lo comenten.